¿Podemos tomar un café juntos? Claro, madre. Hatice. Muchas gracias. Gracias, Hatice. ¿Qué es eso, hijo? Espero que sea feliz en donde esté. ¿Tú cómo estás? Despedirme de ella me ha hecho bien. Me alegra. Por alguna razón. Creo que me escuchó. Tal vez sea muy infantil. Pero quisiera que me escuchara. Estoy segura. Los sueños infantiles son los más inocentes, lo sabes. Hijo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué? Me refiero a Nazly, hijo. ¿Vas a decírselo? No sé, madre. Pienso que tienes razones para dudar. Porque, bueno, tal vez en el fondo sabes que no es lo correcto. No debes apresurarte. ¿No es lo correcto? No es lo correcto. Eso parece. Sabes que Nazly es una mujer muy frágil. Estas cosas no son fáciles de hablar con una mujer como ella. Nazly lo entenderá. Tratará de entenderlo, es verdad. Pero no estoy segura si podrá. En realidad, que lo entienda no es necesario. ¿Por qué eso solamente ocurrió entre Zemre y tú? Nazly no tiene que ver en eso. Por eso, si tratas de involucrarla, todo será un caos. Si empiezas una nueva vida, no permitas que el pasado se convierta en una sombra. Nazly merece algo mejor. Nazly merece algo mejor. Elegí una buena película. ¿La vemos juntos? Zeynep ya se durmió y es algo tarde. Podemos verla después. Nazly, ¿estás bien? Sí. ¿Segura que estás bien? ¿Algo te está molestando? No. De acuerdo. Entonces veremos la película. Ven aquí. Siéntate. Voy a la cocina a traer alguna cosa de comer. ¿Sí? Estoy seguro que la película te hará sentir bien. ¿Mm? Tal vez exageré. Fue un malentendido. Oh... Señora, ¿qué pasa? Hola, Melek. ¿Cómo estás, querida? Bien, gracias. ¿Cómo está usted, señora? Estoy muy bien. Excelente. Me alegra escucharla de buen humor. ¿Tiene buenas noticias? No te equivocas. Nuestro plan está funcionando excelente. ¡Qué alegría! Pero dígame cómo van las cosas. Ahora están juntos viendo una película. ¿Quién es? Murat y Nazli. Sí. ¿Por qué la niña quería verla? ¿Por eso están viendo una película? No, no están con la niña. ¿Qué dices, señora Sude? Oiga, no queremos que terminen. Ese era el plan, ¿cierto? Murat y Nazli están solos viendo una película. Tranquilízate, Melek. No puedo estar tranquila, señora. Dice que Murat y Nazli están viendo una película y aún así cree que está funcionando nuestro plan. Pero ¿cómo puede decir eso? ¿Podría explicármelo, por favor? ¿Le parece normal? Es muy normal, querida, porque todo está bajo control. De acuerdo, estoy segura de que así es, pero podría explicármelo porque le juro que no lo entiendo. Ahora, Nazli está muy confundida. Porque sabe bien que Murat está haciendo algo que tiene que ver con Semre, pero tampoco alcanza a comprender nada. Murat seguirá siendo muy cuidadoso para que eso no la altere. Pero eso solo conseguirá confundirla aún más y yo estaré ahí para tranquilizarla. ¿Y qué pasará entonces? Nazli va a comenzar a pensar que estoy de su parte. ¿Lo entiendes? Entiendo. Solo espero que tenga razón. No te preocupes. Claro que así será. Sé bien que esto es muy difícil para ti, Melek. Pero te digo lo mismo. Por favor, tienes que confiar en mí. Bueno, te deseo que pases una buena noche. Hablaremos mañana, querida. Está bien. Que descanse. Descansa, linda. Traje un poco de fruta. Luce deliciosa. Sí, porque es tu fruta favorita. Es verdad. No me di cuenta. Gracias por traerla. Todo lo que te gusta es hermoso. A eso me refiero. Eres tan gentil. Y tú eres hermosa. Tú eres muy amable. Y yo soy muy tímida. Aún así eres hermosa. ¿Estás bien? ¿Por qué despertaste? Tuve una pesadilla. Mi pobre niña tuvo una pesadilla. ¿Estás bien, cariño? Tengo mucho miedo. ¿Puedo dormir aquí con ustedes, por favor? Claro que puedes. Pero no quiero que te quedes viendo la película. Sí, papá. Ya tengo mucho sueño. De acuerdo. Vuelvete a dormir. Acomódate. Espera. Ah, esa película ya la vieron. ¿Por qué la están viendo otra vez? Al parecer, les gustó mucho. No, mi amor. Esta es la primera vez que... Es verdad, cariño. Vamos a verla de nuevo. Ahora a dormir. De acuerdo. Déjame limpiarte la boca, mi niña. Ven. Oh, oh. ¿Le gustó a mí, pequeña princesa? Oh, ¿es tu favorito? ¿Verdad? Ajá. Voy a prepararte la mejor comida porque quiero que estés muy sana. ¿Lo sabías? Lo sé. Bien dicho. Ahora vamos a ser muy felices. Porque desde este momento vamos a estar juntas todo el tiempo. Y jamás nos vamos a separar. Oh. Pero no podemos ser una familia de tres. Y tal vez nunca lo vamos a poder ser. No importa. Pero quisiera poder decírselo a tu papá. Quisiera que se enterara de que tenemos una linda hija. Quizá un día se lo diré. Mira, aquí es en donde todo se sabe. La chica ve que su novio no ha olvidado a su exnovia. Estoy muy cansada. De acuerdo. La veremos después. Si quieres, puedes seguir viéndola. Aunque a decir verdad, ya la habías visto. Veremos el final juntos. Tengo una idea. Veamos una película que no hayamos visto antes. De acuerdo. Lo haremos. Me llevaré a Zeynep. No, no, espera. Tú estás cansada. Yo lo haré. Me llevaré a Zeynep. Con cuidado. Espero que descanses. Que descanses. Buenas noches. Te pareces mucho a tu madre. Vamos a dormir. Pero siempre estarás con nosotros. Siempre estarás con nosotros. Nunca te voy a olvidar, Zeynep. Siempre ocuparás un lugar dentro de mi corazón. Te lo prometo. Porque ahora no comprendo. Después de todo este tiempo, quiere vivir conmigo las mismas cosas. Él eligió esa película. ¡Zeynep! ¡Oh! 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 No pude despedirme de tu madre como se merecía. No pude honrar su memoria.